Hola gentita linda, estoy un poco apenada. Miren, hoy he salido al jardín y miren con lo que me he encontrado. Mi hermosa lago está, se ha podrido por la parte de aquí. Y lo peor de todo es que está empezando por el centro, entonces la estoy viendo que va a ser demasiado difícil de rescatar a esta hermosa. Estaba tan bonita y realmente estoy apenada. Voy a intentar salvarla, ver qué se puede hacer. No sé, yo la veo que es difícil ya rescatarla porque se ha infectado desde el centro. Miren, todas las hojas están infectadas. Es una pena realmente. Yo ya estaba feliz porque dije, bueno, ya se está yendo el invierno, ya se fue el invierno. Y pues ya las suculentas van a estar mejor, ¿no? Pero no, miren lo que ha pasado. No, perdí esta hecheveria. Es una pena. Es difícil salvarla. Ya está toda podrida, ya. No, no va a dar, no. Ya no se puede. No se puede hacer nada con esta hermosa. Miren, toda está podrida. Ay. Es así cuando uno cría suculentas, es así. Si no las estás viendo constantemente, esto es lo que pasa. Una pena. Perdí una hermosa planta. Ay. Realmente no saben cómo me siento. Miren lo que ha pasado. Hasta las hojas. Ya todo está. Todo el centro está podrido. Ya no. Ni siquiera las hojas sirven para rescatar y hacer una reproducción por hojas. Morió mi hermosa. Es una pena realmente. Miren. No se puede rescatar nada. Empezó de arriba, del centro. Se ha empezado a esto porque acá todavía el tallo estaba bueno. Ha empezado de arriba porque la raíz, todo estaba buena. No sé qué pudo haber sido porque el sustrato no estaba ni siquiera, no estaba húmedo y como les digo, ¿no? Siempre yo, este, en invierno, le río cada tres semanas. No sé qué pudo haber pasado porque, ven, las raíces están secas y la pudrición no ha empezado de la parte de las raíces. No ha empezado porque las raíces están muy buenas. Ha empezado de arriba. Ha empezado por la parte de aquí de la roseta. Por esta parte ha empezado. Y eso es lo que me apena, miren, ¿ve? Porque si hubiese empezado de la parte de abajo, todavía, ¿no? La hubiese decapitado, hubiese dado tiempo de salvarla, pero no. Ha empezado de arriba. Y me da pena porque si se dan cuenta aquí ya, aquí, en la parte de aquí, ella estaba ya botando ya su barrita floral, ¿no? La barra floral. Y ahí va a salir y tenía dos nomás de... Ay, tenía dos de ella y la más grande, la más hermosa, se me perdió. Bueno, miren, todas las hojas están podridas. Ninguna hoja va a dar para hacer la reproducción porque todas están podridas, amigas. No saben cómo me siento. Es una pena. Estaba tan hermosa ella. No sé cómo salí un ratito porque siempre, como ya está calientito el tiempo, salgo a estar revisando mis plantitas y salí, porque estoy por salir a hacer compras y dije, voy a verlas un ratito antes de salir a hacer las compras. Y miren lo que me encontré. Y era mi engreída, mi favorita. La lao y la cante son mis favoritas. Y miren, no va a dar ni una para hacer la reproducción porque todas las hojas se me han... Ay, es una pena, amigas. Me siento realmente frustrada porque uno las cuida tanto y un momento a otro puede ocurrir estas cosas y, pues, peor. Cuando es del centro, empieza la pudrición del centro para adelante y es difícil que puedas recuperar la planta como me ha sucedido a mí. Es difícil. Esta planta ya es para botar porque no... Todas las hojas están podridas. No va a dar para hacer reproducción. No se ha dado ni siquiera para poder decapitarla y salvarla. Como les digo, si hubiera empezado la pudrición desde abajo, le hubiera dado tiempo de decapitarla. Pero no, la pudrición ha empezado del centro. Para abajo. Ay, es una pena realmente. Me siento tan agobiada. Miren. En todo el invierno no he perdido suculentas y ya cuando entramos a la primavera, imagínense, he perdido una de mis... una de mis favoritas. Y me da una pena. Quería compartirles eso porque a veces solamente estamos esperando compartir videos buenos, ¿no? Pero también le estaba compartiendo eso para que vean lo que me acaba de suceder, ¿no? Es una pena. Y les pido que me disculpen la bulla o porque mi nena acaba de llegar y pues tengo que atenderla. Ay, gracias amigos. Realmente no tengo palabras. Me siento bastante apenada, triste por esta pérdida. Las que cultivamos suculentas sabemos, ¿no? Qué es lo... Cómo uno se siente cuando pierde una suculenta. Bueno, sin más que decirles, me despido y con nosotros será hasta el siguiente video. Cuídense mucho y pues las que están cuidando suculentas, si están en tiempo de cambio de estación, tengan mucho cuidado y estén pendientes de sus suculentas. Gracias, amigos. Cuídense mucho. Bye, bye.